... ...en contexto complejo, pero bueno, hemos optado por esta modalidad a través de Zoom, juntarnos con los secretarios de Hacienda de todos los municipios. Creo que tuvimos, por suerte, 17 de los 18 municipios hoy están participando. Y bueno, tenemos una agenda de algo de... Yo decía, es el cuarto consejo que me toca presidir y aún en esta circunstancia, bueno, no queríamos dejar de hacerlo. La agenda es una agenda con tres exposiciones. Vamos a estar hablando, bueno, primero una pequeña introducción de realidad económica, fiscal, mundial, nacional, provincial, a los efectos de compartir con cada uno de los secretarios. Luego tenemos dos exposiciones, vamos a estar hablando de los sistemas electrónicos para todo lo que hace medios electrónicos de pago, modelo de tributo unificado, o sea, toda la incorporación de tecnología en la recaudación. Y un último punto que es muy importante, que es la armonización tributaria. Una agenda que, bueno, hoy hacemos la introducción, pero en la que vamos a estar trabajando en los próximos días. Así que, bueno, el doctor Chávez va a estar haciendo una exposición al respecto. Aprovechamos también la oportunidad para dar algunos anticipos de algunas cuestiones de actualidad. Esperamos contar con, esta semana probablemente, con la ley Mendoza Activa, ley que incluye la posibilidad de prestar a las, en iguales condiciones a las que hemos recibido un programa de emergencia, prestar a los municipios. Y, bueno, adelantamos a los municipios la necesidad de contar con la información y con las solicitudes. Entonces, nosotros hemos recibido ya de los 1.900 millones de pesos, 950. Estamos esperando el segundo pago que debería haberse hecho en julio, así que estimamos que en los próximos días debería ingresar. Condición espejo, una vez que los municipios completen la documentación solicitada, hagan la solicitud, los temas legales, bueno, vamos a hacer los préstamos a los municipios. Y, bueno, después, algún detalle de cómo evoluciona la coparticipación municipal, habiendo cerrado ya el mes de julio, bueno, dimos algunos adelantos que van a ser profundizados ahora durante el Consejo.